Soy un jugador que ha ganado mucho, mucha madurez, creo que vengo con muchas ganas, mucha ilusión de querer triunfar con Pumas. Agradecido primeramente por la oportunidad que me brindan de poder vestir estos colores, yo creo que los voy a honrar hasta a todo lo que dé. Y bueno, estoy muy agradecido, creo que la mejor manera de contribuirles es con esfuerzo, con sacrificio dentro de la cancha, así que eso es lo que yo puedo ofrecerles. Conversado poco y la verdad él me ha brindado la confianza, en la cual lo agradezco mucho, creo que no lo voy a defraudar. Yo sé que tengo condiciones como para seguir o alcanzar un nivel máximo y ser protagonista. Esperemos que pueda primeramente ponerme al 100% físicamente y bueno, ya después en la cancha por sí solo se dará. Gracias.